Bienvenidos a Cocina para Solteros, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso sushi. Para preparar este delicioso sushi vamos a necesitar 3 o 4 hojas de alga nori. Amigos, esto es alga nori, es una alga que está deshidratada y la pueden comprar en supermercado o tiendas de productos orientales. Una barra de queso crema, 3 o 4 barritas de surimi. Amigos, en México este producto lo llamamos surimi, es un embutido hecho a base de pescado cocido, que es una imitación de la carne de cangrejo. Su sabor es muy parecido, es un sabor bastante agradable y un poco dulce. Díganme ustedes aquí en los comentarios en su país, cómo se llaman estas barritas. Un aguacate o palta, como ustedes le digan. Dime en los comentarios cómo le dicen en tu país. Una taza de arroz especial para sushi. Amigos, el arroz para sushi es distinto del arroz convencional que comemos. Es un arroz de grano corto y bastante ancho, además de que contiene muchísimo almidón. Por eso también les vamos a enseñar la forma correcta de prepararlo. Así que cuando lo compren pidan arroz especial para sushi. En el supermercado ya lo venden así. Un cuarto de taza de vinagre de arroz. Amigos, esto es parte fundamental del sabor de este platillo. Si no pueden conseguir vinagre de arroz, pueden utilizar vinagre blanco. Pero definitivamente es recomendable que utilicen vinagre de arroz. Es parte del sabor del sushi. Una cucharada de azúcar. Una cucharadita de sal. Y para servir y disfrutar vamos a utilizar salsa de soya, que es algo muy tradicional. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagar nuestro arroz. Como les comenté hace un momento, el arroz para sushi contiene muchísimo almidón. Y tenemos que eliminar la mayor parte de este. Así que vamos a colocar el arroz en un tazón con agua. Y quiero que vean como de inmediato el agua se empieza a poner blanca. En cuanto lo empezamos a mover, vean como el agua se puso completamente blanca. Por todo el exceso de almidón que contiene el arroz. Ahora, van a hacer esto, lo van a enjuagar, lo van a lavar muy bien. Van a tirar esta agua, van a poner agua limpia y lo van a volver a enjuagar. Esto lo van a hacer por lo menos 6 o 7 veces. O hasta que el agua ya quede bastante clara. Que ya no se pinte de blanco. Este proceso, bueno, es un poquito laborioso. Pero es importante para obtener la textura correcta de nuestro arroz. En este momento vamos a tirar esta agua y lo vamos a seguir enjuagando. Ya enjuagamos el arroz durante varias veces. Y quiero que vean como ahora el agua ya está cristalina. Aunque mueva el arroz, ya no suelta tanto almidón. Esto significa que está perfecto para nuestro sushi. Ahora lo que vamos a hacer es escurrirlo y vamos a ponerlo a cocer. Ahora, en una cacerola que podamos tapar, vamos a colocar nuestro arroz. Y ahora le vamos a agregar exactamente el mismo volumen de agua que teníamos de arroz. Si teníamos una taza de arroz, vamos a utilizar una taza de agua. Ahora vamos a tapar nuestro arroz. Y esta parte es muy importante. Queremos que nuestro arroz pierda la menor cantidad de humedad durante su cocción. Así que incluso voy a tapar aquí este orificio para que se escape la menor cantidad de vapor posible. Ahora, vamos a poner nuestro arroz durante 3 minutos a fuego máximo para que se caliente rápidamente. Pero después lo vamos a bajar a la mitad del calor durante 5 minutos. Y finalmente lo vamos a dejar con el mínimo calor durante 10 minutos. Y al término de ese tiempo, nuestro arroz ya deberá de estar cocido. Ahora vamos a ponerlo, como dijimos, 3 minutos a fuego máximo, 5 minutos a fuego medio y 10 minutos en fuego mínimo. Ya pasaron 3 minutos. Ahora bajamos el calor a la mitad y lo vamos a dejar ahí 5 minutos. Luego de esos 5 minutos, vamos a dejarlo 10 minutos con lo mínimo de calor que sea posible. Lo mínimo que les permita su estufa. Con eso lo vamos a dejar. Falta menos de un minuto para que nuestro arroz esté listo. Y como pueden ver, únicamente está soltando ya vapor. Ya no se ve agua aquí en el interior y ya se ve esponjoso el arroz. En este momento vamos a apagar y vamos a destapar nuestro arroz. Vamos a revisar que esté perfectamente cocido nuestro arroz. Vean como todo está perfectamente cocido. Déjenme platicarles algo. El arroz oriental que estamos haciendo, este arroz japonés, siempre va a quedar pegajoso. Vean, esto es perfectamente normal. Y de hecho así debe de quedar. A diferencia del arroz que cocinan las abuelas en México, donde es sumamente apreciado que los granitos de arroz queden separados, aquí no. Aquí el arroz tiene que quedar así. Quiere decir que está perfectamente bien nuestro arroz. Ahora en un platón o en una charola vamos a extender nuestro arroz para que se enfríe. Ahora, mientras se enfría nuestro arroz, vamos a preparar el vinagre, que es parte fundamental del sabor del sushi. En una cacerola vamos a poner nuestro vinagre de arroz y lo vamos a calentar. Vamos a agregar la cucharadita de sal y nuestra cucharada de azúcar. Y lo vamos a disolver. El objeto de calentarlo es para que sea fácil disolver estos ingredientes. Esto, amigos, toma un minuto o dos, cuando mucho. Asegúrense de no acercarse demasiado, porque el vinagre suelta un olor muy penetrante y puede ser un poquito, un poquito irritante. Como pueden ver, ya se disolvió el azúcar y la sal, así que lo podemos retirar. Y vamos a el siguiente paso. Y ahora vamos a bañar nuestro arroz con nuestro vinagre. Asegúrense de ponerle unas cuatro o cinco cucharadas bien distribuidas, pero también asegúrense de que no quede demasiado húmedo. Y esto, amigos, es lo que le va a dar ese sabor tan delicioso al sushi. Nosotros vamos a preparar la versión más sencilla de estos rollos. De hecho, solamente le vamos a poner surimi, un poquito de aguacate o palta y un poquito de queso crema. Es todo. Pero hay una gran variedad de ingredientes que ustedes pueden utilizar para tener rollos deliciosos. Pueden utilizar camarón, pueden utilizar salmón, pueden utilizar atún fresco. Las posibilidades en realidad son prácticamente infinitas. Aunque si somos más o menos puristas y quieren apegarse a la tradición, lo correcto sería que fuera pescado crudo o algún otro marisco también crudo. Bien, pues vamos a cortar nuestras barritas de surimi únicamente así. Nada más. Como pueden ver, es algo sumamente sencillo. El aguacate lo vamos a dejar listo. Pero recuerden que el aguacate se empieza a poner oscuro desde el momento que lo cortan. Así que esto háganlo justamente antes de preparar sus maquis. Y estas las vamos a dejar listas al momento de armar nuestros rollos. Bien amigos, pues ya estamos listos para hacer nuestros rollitos. Vamos a utilizar este utensilio que se llama maquisu. Este lo pueden comprar en el supermercado o en cualquier tienda que venda los ingredientes para preparar el sushi. Es una esterilla hecha de bambú que tiene el tamaño exacto para hacer unos deliciosos maquis. Vamos a colocar una hoja de alga nori. Y vamos a colocar arroz. Lo vamos a ir presionando. Recuerden que el arroz está un poquito pegajoso, pero es normal y así debe de ser. Lo vamos a ir extendiendo perfectamente. También lo pueden hacer con una cuchara. No hay mayor problema. Lo importante es que quede lo más uniforme posible. Y procuren no llegar hasta los extremos para evitar que se nos vaya a desbordar el arroz. Ahora vamos a colocar una barrita de surimi. Calculen para colocar los ingredientes la mitad de nuestra hoja y más o menos a la mitad de esa mitad. Para que al enrollarlo no se nos vayan a salir. Vamos a ponerle unas rebanadas de aguacate. Esto como ustedes se imaginarán ya es un toque muy americano. Nada que ver con lo japonés, pero que es delicioso. Le vamos a colocar un poco de queso crema. Y estamos listos para enrollar nuestro maqui. Vamos a hacerlo de esta manera. Una parte. Luego lo vamos a soltar y lo vamos a enrollar así. Y vamos a ir presionando hasta que terminemos de armar nuestro rollo. Ahora hay que presionarlo muy bien. Y aquí tenemos ya nuestro rollo listo. Si quieren que su rollo quede perfecto, pueden descartar las orillas que siempre quedan como un poquito irregulares. Vamos a descartarlas. Utilizan un cuchillo muy afilado y de preferencia humedezcan un poquito la hoja para que no se pegue y vaya a desbaratar nuestro rollo. Y ahora sí, vamos a cortarlo y servirlo. Y listo. ¿Qué les parece? Si lo disfrutamos. Si te gustó este video, regálame un like y un comentario. Y suscríbete haciendo clic en la campanita para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!